Hoy se celebra, se recuerda, se festeja también el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en San Rafael, por supuesto, que se ha producido un hecho muy importante. Y estamos en presencia de una de las organizadoras, Daniela. Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para nosotros es una fecha muy importante y muy clave, ya que tiene que ver con el cambio de paradigma de la discapacidad. Y bueno, a pensarlo desde otro lugar, desde la capacidad, desde la potencialidad. Los chicos pueden hacer un montonazo de cosas. Y bueno, queda demostrado acá en el trabajo en conjunto, que hacemos desde el espacio de la red, del cual también formamos parte el municipio, donde estamos todas las instituciones que trabajamos en la temática. Y bueno, hemos aunado esfuerzos para poder hacer el evento de hoy. Contento. Estamos felices, la verdad que sí, poder mostrar el arte que los chicos hacen en sus diversas expresiones. Porque hay desde manualidades, hay cerámicas, hay cocina en vivo, hay música, hay canto, hay obras de teatro. Así que bueno, la idea era mostrar la capacidad que tienen los chicos de hacer cosas. Y bueno, y conmemorar que tienen derecho. La idea es eso, poder concientizar a toda la comunidad de que los chicos tienen derechos a participar de manera plena en la vida civil. ¿A quiénes participan? ¿Qué entidades están participando? Bueno, están todas las entidades de la red, las escuelas especiales, los centros de día, los institutos privados que hacen apoyo a la integración. Está Feyes desde los talleres protegidos, está el municipio con todas sus actividades. Así que, pero somos varios, porque centro de día hay cinco, hay muchas escuelas especiales. Y la verdad que hoy también nos han acompañado academias municipales de cultura y nos han acompañado los CEPJAS que han venido desde las Malvinas a mostrar también los productos que ellos elaboran y la idea era esto, compartir con gente, también instituciones que no tienen personas con discapacidad en su adentro, pero que bueno, todos hacemos arte y todos podemos convivir y mostrarlo. Felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, concientizar las personas con discapacidad tienen derecho, así que esa es la idea. Gracias. Gracias.